Finalmente, después de tantas idas y vueltas, se va a poder sacar la supercar. Recuerden ustedes que necesitan DNI, fotocopia también del pago de algún servicio y también lo que es el recibo de sueldos. Se puede sacar gratis en cualquier cadena de supermercados, de los más importantes. Va a tener un costo de 38 pesos, más seguro. El plástico fue creado luego de un acuerdo entre la Secretaría de Comercio Interior, el banco hipotecario y cadenas de supermercados. Y podrá comenzar a tramitarse de forma gratuita en varias cadenas de primera línea. Para conseguirla, el interesado podrá obtenerla presentando su DNI, la factura de un servicio a su nombre y recibo de sueldo para comprobar los ingresos, los mismos requisitos que piden las actuales tarjetas de los supermercados.